La reflexión de hoy se encuentra en Isaías 12.2 He aquí Dios de salvación, mía, me aseguraré y no temeré. En uno de los pasajes más impactantes de todas las escrituras, Jesús poderosamente declara la esencia de la vida cristiana. Marcos 14.36 dice Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba es la palabra hebrea con la que un niño se dirige a su padre, una palabra cotidiana y familiar que indica la obediencia y confianza de un niño, aun cuando él no comprendía. Jesús llamó a su padre, Padre, enfrentando la cruz, luchando con las tinieblas y la desesperación. Tentado, él llamó a su padre, Padre. La vida puede ser cruel, pero Dios no lo es. La vida puede ser injusta, pero Dios no lo es. La confianza no significa que yo entiendo lo que está sucediendo o lo acepte. La confianza no significa que me gusta lo que está sucediendo o que sea justo. No significa que las experiencias son justas, aun que yo no las merezca. La confianza no significa que yo creo que Dios ocasionó aquello que estoy enfrentando. La confianza no significa que yo entiendo que Dios me ama y que él me va a hacer triunfar y a salir triunfante por esa experiencia que estoy viviendo. La confianza significa que a pesar de lo que está sucediendo, aun cuando no tengo claro lo que pasa, mi seguridad está en Dios. Y aun mantengo mi confianza en él. La confianza significa que yo descanso en su cuidado y amor, aun cuando no entienda lo que sucede. La confianza significa que yo creo que él no desea ningún mal para mí y que él es mi amigo. Dios nunca chasqueará a los que ponen su confianza en él. Por eso me rindo a él en absoluta confianza. Como el profeta Isaías exclamó, me aseguraré y no temeré. Hagamos nuestras esas palabras y vivámoslas en nuestra vida. Como dice el himno, Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba mil mostró, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Hagamos de Cristo nuestro amigo. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Gracias por ver el video